Calates para Exum, vuela el segundo de Dante. Machajando desde la esquina. Ahí la tiene Brandon Davis. Davis, choca con Dante. Oh, oh, delicioso. El pase de Brandon Davis por la espalda con el retrovisor. Juega Ferran Basas. Basas para Tomis. Vuelve a sacar para Ferran. Antes de volar a Calates, se levanta. Es de tres. ¿Cómo está Farral? Basas, señoras y señores. Empata el partido. Recupera ese balón, Andrés Félix. Félix con Virgander. Tira una finta. Deja para Virgander debajo. Usando. Simón Virgander. Tiene que parar el partido. Sabas y Asikevich. Y otra pérdida. Recupera Joel Parra. Se queda protestando. Ni Calates. Viene Joel. El canasta de Joel Parra. Oh, desatado. Y además hay falta personal de Alex Sabrines. Posible acción de dos más uno. ¿Cómo está Parra? La tiene Guillén. La pide dentro de la pintura. Ante Tomis va a recibir Tomis. Se levanta Tomis. Se ataca. El canasta de Ante Tomis. Hay falta personal. Sembrando el pánico en la zona del croata. Calates abre para Nigel Hayes. Se juega el triple. El triple de Nigel Hayes. Enciende la grada otra vez de Nigel Hayes. Es un cinco para cuatro. Willis. Willis ve la llegada de Tomis. Bonita la finta. Busca la tabla. No cae de Willis. Que listo. Fintor pase ante Tomis. Termina convirtiendo caballo loco. Simple del apro que no va a entrar. El rebote lo termina capturando Andrés Feliz. Yo creo que aquí se va a firmar el armisticio. Cuenta Feliz. La va a perder. Cuidado. Cuidado. En el suelo se queda el dominicano. Calates. Con la izquierda tabla. Canasta de Nick Calates. Sigue Andrés Feliz en el suelo. Ay, sí. Se le ha ido. La pisada. Qué mala noticia. Esperemos que sea nada. Se acaba el partido. Uno a uno. Recupera el factor. Cancha la peña.